10 de la mañana en Venecia, desde acá, les mando un abrazo grande, grande, de noche vieja y feliz año nuevo. Vamos a hacer transmisión más tarde, pero de todos modos quise mandarle su mensaje. Va a ser muy venturoso, que sea muy venturoso el 2024, un gran año para todas las personas, para todas, sin excepción, que nuestros deseos se cumplan, que lo que a mí me desean se les multiplique por millones a todas y todos y que la patria siga liberándose, transformándose, revolucionándose, que el pueblo siga politizándose, comprometiéndose, acompañando este fenómeno extraordinario que es la Cuarta Transformación. Larga vida al compañero presidente López Obrador, un hombre excepcional. Larga vida a nuestro movimiento y larga vida a todas y todos ustedes. De verdad, que 2024 sea un año pleno. Un abrazo grande, grande, y que la pasen sensacional este cierre de año. Y el año que entra, que tenemos grandes retos que los vamos a cumplir. El plan C, el plan Claudia, el plan C. Vámonos con todo. Mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Un abrazo para todas y todos. Gracias por ver el video. Gracias.